Y definitivamente este novelón entre Liam Armstrong y Miley Cyrus no paran Pues como les parece que ahora el hermano mayor Chris Armstrong está protegiendo a su hermano de Miley Al lado de su esposa Elsa Pataki han decidido ponerle un alto a Miley Cyrus Pues si la pareja decidió mandarle un mensaje muy fuerte a Miley ya que ellos vieron la manera tan desenfrenada Con la que tomó la separación esta cantante Sin duda han tachado esta actitud de inmadura Y es que Chris no soporta ver a su hermano mal pero sobre todo se han sentido traicionados Ellos recibieron a Miley con los brazos abiertos después de su primera separación de dos años La incluyeron con la familia y amigos a pesar de que ella no parecía estar en la misma sintonía que los demás Su alma salvaje les daba poca confianza pero por Liam estaban dispuestos a volverla a querer Después de todo el daño que sufrió su hermano ellos son los que tienen que recoger las piezas Y estar para darle ánimos al más pequeño de los Armstrong Pues por esa razón Elsa Pataki y Chris Armstrong que llevan 10 años de matrimonio Han dado la cara por Leah y decirle a Miley que se aleje de él Que además ella ha sido muy irritante para la familia Y que además con todo el daño que le ha hecho esta familia decidió lanzar Slingway Y esa canción de la que habla de su divorcio Oh señores esta niña no tiene frenos ¿Y ustedes qué opinan de esto? Déjenme saberlo en los comentarios Aquí en la parte de los comentarios por supuesto Recuerden que estamos en todas las redes sociales Estamos en Instagram, YouTube y Facebook porque somos MarTV El medio de comunicación más importante de Latinoamérica Pero no te vayas Quédate a ver la siguiente noticia y recuerda compartir ¡Gracias!